...queridos amigos, ya estamos aquí de nuevo... ...y en esta ocasión para hablar sobre coctelería... ...una de las formas de consumo del brandy de Jerez... ...que cada vez presenta pues más crecimiento... ...y cada vez el público se interesa más por ella... ...recordemos que el brandy de Jerez... ...es un ingrediente, es un destilado muy versátil... ...que permite hacer múltiples tipos de combinaciones... ...y trabajar en los territorios de la coctelería más seca... ...o de la coctelería más dulce... ...podemos trabajar de una manera muy eficaz... ...con cada una de las diferentes referencias... ...que tenemos hoy aquí con Carlos I... ...el brandy de Jerez, lo podemos encontrar en multitud de cartas... ...a nivel nacional e internacional... ...en los clubs, en los restaurantes... ...donde hay cócteles que son cócteles muy tradicionales... ...de otros destilados que se han llevado al mundo de Jerez... ...y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí nosotros... ...vamos a reinterpretar... ...algunos de esos cócteles tan conocidos... ...para ver si vosotros sois capaces de poderlos elaborar en casa... ...o elaborar más adelante en la hostelería ¿no?... ...en los restaurantes, en los bares... ...¿qué será fundamental y necesario para poder elaborar estos cócteles?... ...lo primero, contar con brandy de calidad... ...nosotros lo vamos a hacer con Carlos I, Solera Gran Reserva... ...y además necesitaremos... ...todos los ingredientes y los instrumentos... ...para poder elaborar diferentes cócteles... ...nosotros hoy aquí hemos traído un poco de todo... ...y algunos de estos ingredientes son recurrentes en la coctelería... ...como puede ser el caso de la angostura... ...recordemos que es un destilado que se hace con hierba... ...y lo que permite es que los sabores del combinado... ...se vayan conectando uno con otro de manera regular... ...por otro lado, necesitaremos zumos de naranja... ...lima, cáscara corteza de naranja y de limón... ...azúcar moreno... ...hemos traído unas virutas de roble americano... ...este está sin envinar, este está envinado... ...y bueno, porque también queremos hacer un cóctel ahumado... ...y luego por supuesto, pues también toques frescos... ...como pueden ser el toque de la hierbabuena... ...al final, os animo a hacer cada uno en vuestra casa... ...el cóctel que más os guste... ...podéis complicaros mucho la vida o muy poco... ...recordar que un buen vaso, con buen hielo, brandy... ...y vuestro refresco favorito... ...también puede ser un extraordinario cóctel... ...podemos tomarlo con café... ...recordemos que hay algunos cócteles con café míticos... ...como puede ser en el caso del carajillo ¿no?... ...pero nosotros hoy aquí vamos a hacer tres referencias... ...tres cócteles... ...vamos a necesitar en primer lugar y fundamentalmente... ...una buena coctelera... ...y en este caso también un buen vaso... ...porque vamos a elaborar una versión de lo que se conoce... ...como el horse's neck... ...y nosotros llamamos aquí el mojito del sur... ...¿cómo lo vamos a hacer?... ...bueno pues vamos a utilizar... ...Carlos primero... ...para eso utilizaremos un buen medidor... ...para controlar las medidas... ...vamos a utilizar también... ...un toque de limón... ...vamos a utilizar también... ...una hojita de hierbabuena... ...vamos a utilizar un poco de azúcar moreno... ...y también remataremos el cóctel... ...utilizando ginger ale... ...y añadiremos unas gotitas de angostura... ...¿cómo lo vamos a preparar?... ...lo primero, en la coctelera... ...buen hielo y de calidad... ...¿para qué?... ...para conseguir que el cóctel alcance una buena temperatura... ...y también una buena combinación... ...de los salores... ...que vamos a introducir dentro de la coctelera... ...utilizaremos el medidor... ...para calcular la cantidad... ...que nos hace falta... ...y vais a ver que esto lo vamos a hacer... ...de manera muy muy sencilla... ...en este caso Carlos primero... ...solera gran reserva... ...y vamos a echar... ...dos medidas... ...íntegras en la coctelera... ...fenomenal... ...luego a continuación... ...¿qué vamos a introducir en la coctelera?... ...pues vamos a introducir... ...un par de gotas de angostura... ...que nos permita, como os decía... ...que estos aromas... ...se combinen... ...luego también vamos a poner... ...media cucharada... ...en este caso... ...de azúcar moreno... ...fenomenal... ...luego le vamos a poner... ...unas gotas de este zumo de lima... ...que hemos preparado anteriormente... ...y lo que haremos a continuación... ...será cerrar... ...con cuidado... ...la coctelera... ...para evitar que se nos vaya a salir el líquido... ...importante cogerla... ...segura... ...y empezar a darle un poco de velocidad y de ritmo... ...para que alcance temperatura... ...se empieza a enfriar... ...coge temperatura... ...y mientras que termina de enfriarse... ...nosotros... ...vamos a servir... ...bien de hielo... ...y preparar la presentación... ...para este cóctel... ...hielo... ...vamos a meter también... ...una cáscara... ...fina pequeña... ...de limón... ...un twist de limón... ...luego vamos a poner... ...esta punta de hojita de hierbabuena... ...que acabamos prácticamente de recoger... ...y lo que haremos a continuación... ...será desmontar la coctelera... ...donde ya hemos preparado el combinado... ...podemos utilizar... ...para que no se nos vengan los hielos... ...y serviremos prácticamente... ...un tercio largo... ...del contenido... ...que remataremos finalmente... ...con un toque de ginger ale... ...¿qué conseguiremos?... ...conseguiremos tener... ...un refresco... ...ligero... ...con menos volumen de alcohol... ...de lo que viene siendo habitual... ...el brandy se lo tomamos en estado... ...solo... ...y teníamos perfectamente... ...un mojito del sur... ...para compartir... ...y para tomar antes de almorzar... ...como un aperitivo... ...podemos tomarlo también como copa larga... ...durante una celebración... ...esta es una magnífica... ...combinación... ...que estoy seguro... ...que a muchos... ...les va a agradar... ...recuerda ligeramente a esos mojitos... ...que se hacen en otras latitudes... ...pero en este caso... ...es el caso concreto del mojito del sur... ...que hacemos aquí... ...en el Puerto de Santa María... ...vamos a dejar este cóctel por aquí... ...y vamos a continuar... ...con otra segunda propuesta... ...que queremos traeros... ...para que disfrutéis con nosotros... ...¿qué es lo que vamos a preparar en segundo lugar?... ...pues en segundo lugar... ...lo que vamos a preparar... ...es un cóctel que se conoce como... ...Carlos Soul... ...vale... ...y vamos a utilizar en este caso... ...esta otra... ...coctelera que tenemos aquí... ...y vamos a utilizar también... ...un vaso ligeramente diferente... ...para que vayamos haciendo las cosas... ...de manera diferente... ...y para introducir una nueva referencia... ...vamos a hacer el Carlos Soul... ...con Carlos I envejecido... ...en bota de Pedro Jiménez... ...pues haremos exactamente igual que antes... ...en primer lugar... ...vamos a cargar de hielo la cubitera... ...que tenemos por aquí las pinzas... ...fenomenal... ...fenomenal... ...vamos a utilizar el medidor... ...y en este caso, como os decía... ...vamos a servir... ...dos medidas... ...perfectamente... ...¿qué más va a llevar este cóctel?... ...bueno pues además de Carlos I... ...va a llevar... ...zumo de naranja... ...natural... ...aquí en este caso... ...pues vamos a volver nuevamente... ...a utilizar el medidor... ...uno... ...dos... ...y una tercera medida... ...para que sea correcto... ...fenomenal... ...y luego le vamos a poner... ...unas gotitas... ...de... ...zumo de lima... ...y importantísimo... ...el Carlos Soul... ...lleva un toque de Pedro Jiménez... ...y en este caso es... ...Pedro Jiménez 1827... ...utilizaremos nuevamente el medidor... ...y en este caso concreto... ...con la parte más pequeña... ...estaremos listos... ...para darle a esto... ...un poco de rock and roll... ...esto ya va cogiendo temperatura... ...fijaros como se va... ...fijaros que curioso... ...como la coctelera se va empañando... ...va cogiendo temperatura... ...vamos a dejarlo... ...un minuto que repose... ...y al mismo tiempo nosotros... ...vamos a ir cargando... ...esta copa... ...de buen hielo... ...pues prácticamente tenemos el cóctel liquidado... ...le hemos pedido... ...buen meneo... ...vamos a recoger un poquito debidamente por aquí... ...y a limpiar por supuesto... ...para que esto esté en perfecto estado de revista... ...y señores vamos a servir... ...ayudados... ...por aquí... ...y aquí tendremos... ...un auténtico Carlos Soul... ...que de nuevo... ...es una bebida... ...refrescante... ...con un volumen de alcohol inferior... ...a que si tomásemos por supuesto... ...solo el brandy... ...y estaría lista para compartir con amigos... ...vamos a hacer un cóctel... ...de lo más clásico... ...y para eso... ...vamos a utilizar... ...este vaso... ...tallado... ...un vaso bajo... ...y lo que vamos a hacer... ...es preparar un old fashion... ...una revisión del old fashion... ...entonces... ...vamos a utilizar... ...este pequeño... ...ayuda que nos va a utilizar... ...este pequeño bastón... ...y lo que vamos a servir... ...por un lado es... ...Carlos primero... ...en esta ocasión... ...amontillado... ...y qué es lo que vamos a hacer... ...bueno... ...vamos a hacer un par de cosas... ...diferentes... ...o fuera de lo habitual... ...por un lado vamos a ahumar... ...vamos a ahumar la copa... ...vale... ...luego por otro lado serviremos... ...una cáscara de naranja... ...que previamente... ...habremos impregnado la base... ...y aportaremos el Carlos primero... ...vamos a verlo... ...porque parece sencillo... ...y vamos a ver cómo termina saliéndome la operación... ...así que... ...como decía... ...un poquito de cáscara de naranja... ...y de naranja... ...que vamos aquí... ...un poquito a macerar... ...para que coja un poquito de aroma... ...vale... ...lo vamos a dejar aquí... ...ahora lo vamos a retirar... ...y ahora lo hemos impregnado de esos aromas... ...dejamos aquí la copa... ...para ahumar... ...vamos a utilizar... ...esta madera... ...de roble americano... ...que vamos a hacer aquí... ...una operación... ...curiosa... ...y para eso pues vamos a utilizar... ...un pequeño soplete de cocina... ...mucho cuidado en casa con esto... ...y lo que vamos a hacer es... ...darle humo... ...ahumaremos la copa... ...fenomenal... ...y ahora ya a continuación... ...lo que haremos será... ...servir... ...un cubito de hielo... ...pequeño... ...nuestro brandy Carlos I amontillado... ...y si queremos finalizar... ...le pondremos nuevamente... ...pues un pequeño twist de limón... ...y aquí tendríamos... ...tres cócteles... ...que podríamos disfrutar perfectamente... ...con nuestras tres referencias... ...hemos trabajado con el Carlos Pedro Jiménez... ...para el Carlos Soul... ...hemos utilizado el Mojito del Sur... ...el Carlos tradicional... ...y para hacer el... ...bueno pues el... ...all fashion revisionado... ...por nuestra parte... ...y ahumado... ...pues tenemos este otro... ...bueno... ...yo espero que os haya servido... ...estos últimos vídeos... ...para conocer un poco más... ...acerca del brandy de Gref... ...a modo de recordatorio... ...deciros que se trata de una bebida... ...con una larga tradición... ...los árabes... ...fueron los primeros elaboradores... ...aquí en nuestro territorio... ...por supuesto el siglo XVIII... ...los holandeses... ...y Europa fueron grandes consumidores... ...de nuestros aguardientes... ...y luego pues en el siglo XIX y siglo XX... ...es cuando el brandy despunta... ...convirtiéndose en una... ...bebida de recorrido internacional... ...donde tienen una presencia... ...muy muy importante... ...en Filipinas, Alemania... ...Canadá, Latinoamérica... ...y bueno y que hoy hemos querido traer aquí... ...como uno de estos... ...capítulos que estamos... ...impulsando desde la Fundación Oforne... ...espero que os haya gustado... ...que disfrutéis con nosotros... ...y recordar que con esto... ...también podremos... ...un fuerte abrazo, salud.